En lo que va del 2012, y de acuerdo a cifras de la Organización Mundial del Turismo, nuevamente estamos dentro de las subregiones más pujantes, con un crecimiento calculado del 7% también por encima del crecimiento mundial. El turismo receptivo durante el año 2011 marcó un récord de turistas nunca observado en la historia de nuestro país. Con casi 6 millones de llegadas de turistas extranjeros, lo que significa un crecimiento acumulado desde el 2003 de un 90%. Con esta cifra, Argentina casi triplicó el crecimiento mundial y se posiciona como el primer destino sudamericano y cuarto a nivel de las Américas. El ingreso de divisas por turismo receptivo, además, fue superior a los 5.200 millones de dólares, casi un 170% más que en el año 2003. El plan Conectar Turismo que vengo a presentar sintetiza una estrategia renovada de comunicación mediante el cual aspiramos sostener y aumentar el caudal de turistas extranjeros necesarios para continuar consolidando al turismo como un sector productivo de primer orden en los próximos años. La única constante en turismo hoy es el cambio. Argentina aplicará soluciones creativas, innovadoras, colaborativas, que nos conecten internamente y con el mundo. Conectar Turismo completa el plano de la promoción internacional del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable actualizado al 2020 y nos propone un cambio en las formas de comunicación y promoción. Conectar Turismo se basa en 5 líneas estratégicas para el cambio. En primer lugar, el dimensionamiento y actuación sobre los nuevos mercados. En segundo lugar, la innovación. Queremos inspirar al viajero con más de 180 vivencias intensas, entre las que se destacan, por ejemplo, caminatas sobre el hielo del glaciar o en la selva misionera Amigo Mauri a la luz de la luna en las cataratas del Iguazú como fondo o bien en el Parque Nacional de Oncito y su observatorio que es una ventana al universo. Continuaremos con eventos deportivos de vuelo internacional como el Dakar que el próximo año recorrerá tres países uniendo América al Sur o el campeonato MotoGP a realizarse en Santiago Estéreo en el 2013. El universo de experiencias que pensamos recrear a través de modernas técnicas de comunicación hará foco en los 38 parques nacionales, mostrando su profunda diversidad en un menú de experiencias que hemos diseñado, donde actuarán también como insignias, sitios declarados de valor universal, como decía Cataratas del Iguazú o Parque Nacional de los Glaciares, y también el tango. No faltará desde luego la reconocida gastronomía argentina unida a las rutas del vino, el futuro museo del polo, el aprender a bailar tango, estudiar español y múltiples eventos, reuniones y convenciones para los que la Argentina tiene propuestas cada vez más profesionales y competitivas. En tercer lugar, la conexión 360 grados. El trabajo conjunto entre provincias, municipios, a través de la creación de entornos de trabajo común, cubrirán en un radio de 360 grados todo el mapa de actores del sector. En cuarto lugar, la expansión de Internet. Multiplicar la difusión de Argentina a través de la red, innovando y aprovechando para conocer a nuestros visitantes reales y potenciales. Nos mostrará un nuevo mundo de alternativas y posibilidades. Finalmente, la consolidación de nuestra marca país, uno de las 20 más valoradas a nivel internacional, que continuará acompañando la gestión, plasmando su impronta por todo el mundo. Desde el año 2003 a la fecha hemos trabajado arduamente para instalar a la Argentina como destino turístico en más de 40 países. Hoy conocemos dónde viven nuestros visitantes potenciales y cuántos son. Mercados prioritarios y estratégicos serán el foco de la promoción y concentraremos esfuerzos de inversión en nuestros vecinos, quienes están en plena expansión económica y ávidos de nuevas propuestas y experiencias a descubrir. En los mercados lejanos buscaremos transmitir cultura, identidad y costumbres desconocidas para ellos, pero acordes a sus aspiraciones y deseos de conocimiento de Argentina como un imperdible en Sudamérica. Para alcanzar los objetivos y llevar adelante estas estratégicas de manera eficiente en el tiempo preciso, haremos uso de una batería de elementos que nos proporciona conectar turismo, tales como el plan maestro, que traza las principales acciones hasta el 2015 y nos mantendrá alerta a las circunstancias del entorno y listos para aprovechar las oportunidades que puedan surgir. Los planes país, con un detalle de acciones particulares a realizar en cada país emisor de turistas a la Argentina. Los planes producto, con un menú de acciones particulares sobre los segmentos objetivos. Los planes operativos anuales, orientados hacia los productos más competitivos en los mercados con más potencial, marcando dónde actuar y con qué intensidad. Y finalmente, el plan comunicacional, asegurando que los valores de Conectar Turismo se articulen a todos los actores del sector. Argentina se inserta en el mapa turístico internacional cada vez con más fuerza. No es casual que en este lanzamiento nos acompañe la máxima autoridad de la Organización Mundial del Turismo, el señor Taleb Rifai. Sea usted muy bienvenido, señor Rifai, a la Argentina, que nos visita por la adhesión de nuestro país a la campaña de líderes mundiales por el turismo.